No puedo dormir, vale rata ni para eso sirvo, es lo más fácil de hacer, literal se trata de no hacer, y ni siquiera eso puedo, pero es que lo que menos quiero, dejar de hacer, yo quiero seguir viviendo y dormir se siente como un ensayo de la muerte, y no importa que tan cansado esté, cuando me estoy quedando dormido, siempre me pregunto, si la conciencia es solo una propiedad emergente de un proceso complejo y el proceso se detiene, cuando se vuelve a encender es el mismo proceso? O sea, cuando me voy a dormir, el que despierta en la mañana soy yo, o en realidad muero cada noche al perder la conciencia y cuando mi cuerpo despierta le habito una nueva conciencia que tiene mis recuerdos y cree ser yo, y oye no mames cerebro son las 3 de la mañana, que horas son estas de estar pensando estas mamás, entonces no puedo dormir, no dejo de pensar en este podcast sobre el tao que acabo de escribir, al final te lo presumo quedó bien chido, y además odio dormir, no puedes cazar ni recolectar, no puedes socializar ni reproducirte, solo puedes quedarte ahí, inconsciente y vulnerable a los depredadores durante 8 horas, Ah, pero si no lo haces te mueres, fuimos nerfeados como especie, porque no importa si la gente exitosa, emprendedora, lobos alfa te dicen que Coño 8 horas, eso es de fucking pobres, no dormir 8 horas No les hagas caso, ese wey se está haciendo daño cerebral todos los días, y aunque se vea muy macho, una investigación de Matthew Walker en la UC Berkeley descubrió que los hombres que duermen menos de 5 horas al día, tienen testículos considerablemente más pequeños que los hombres con ciclos de sueño normales, oye no lo entiendo, ¿por qué será que tenemos una audiencia de prácticamente puros hombres? Pero no solo sufren sus mini huevitos de macho alfa, el mismo Matthew Walker nos advierte en su libro ¿Por qué dormimos?, que es el resultado de 20 años de investigación sobre el fenómeno del sueño, que dormir rutinariamente 6 horas o menos debilita tu sistema inmune, aumenta el riesgo de contraer varios tipos de cáncer, aumenta tu probabilidad de desarrollar Alzheimer, e incluso una reducción pequeñita en tus horas de sueño por una semana, altera de manera tan profunda los niveles de azúcar en tu sangre que calificarías como prediabético, todavía no acabo. Dormir menos horas de las necesarias daña tu sistema circulatorio, bloquea tus arterias, las hace frágiles, y te pone en camino de desarrollar una enfermedad cardiovascular, es más peligroso que inyectarte con la AstraZeneca. Y como dijo Charlotte Bronte, una mente alterada provoca una almohada inquieta, más bien es al revés, no dormir contribuye a desarrollar condiciones psiquiátricas graves como depresión, ansiedad y pensamientos de desvivirse a uno mismo. ¿Ves la ridícula posición en la que me pone mi biología? No quiero dormir, porque quiero vivir, pero irónicamente, entre menos duerma, menos viviré. ¿Quién inventó dormir? ¿Quién vergas inventó dormir? Para partirle toda su reputa, tacísima putísima madre, esa perra mamada, ¿qué? ¿Neta quién? ¿Por qué error de la selección natural terminamos con esta maldición? Porque como dijo el biólogo Teodosius Topsansky, nada en biología tiene sentido, excepto a la luz de la evolución. Entonces, ¿qué sentido tiene, evolutivamente, perder la conciencia durante un tercio del día? Porque no somos los únicos, prácticamente todos los animales duermen. Desde los anfibios, hasta los humanos, aves, mamíferos, osos, camaleones, murciélagos y humanos, todos los animales dormimos. No, y los tiburones no dormimos porque dormir es de pobre. Yo también pensaba que los tiburones no dormían porque no tienen un órgano que jale agua hacia sus branquias, así que, si dejan de moverse, se ahogan. Pero resulta que su cerebro duerme por secciones. Incluso los tiburones duermen. También los invertebrados y moluscos, hasta los gusanos más primitivos, entran en periodos de letargo periódicos. Considerando que estos primitivos gusanos han sobrevivido en el suelo marino desde la explosión cámbrica, eso significa que dormir es una estrategia evolutiva que tiene por lo menos 500 millones de años. Por lo menos. Incluso antes de los gusanos, algunas de las formas de vida unicelular más simples, como las bacterias, ya tenían fases activas e inactivas que se corresponden al ciclo de día y noche del planeta. Porque al menos eso tenemos en común todas las formas de vida. Desde las bacterias hasta los humanos, todos evolucionamos en la misma tierra, bajo el mismo cielo. Y por toda la superficie del planeta, de este ciclo predecible de luz y oscuridad, emergió vida que dentro de sí tiene un ciclo espejo. Hasta las plantas esas que se mueven tienen un ciclo interno que no es activado por el día y la noche, porque si las metes a una caja oscura, estos chavos lo hicieron, de todas formas se abren y se despliegan como esperando la luz del sol. Las bacterias tienen un ciclo, las plantas tienen un ciclo, los perros tienen un ciclo, y tú y yo, mi ser humano, tenemos un ciclo al que llamamos el ciclo circadiano. No diano, sino circa, porque dura 26 horas. Está cerca del día, circa, como decían los romanos. Pero cuando la luz del sol activa los fotorreceptores en tu retina, la señal que recorre los nervios ópticos de cada ojo pasa a través del cerebro y se cruza justo en medio de tu cerebro, justo debajo del núcleo supraquiasmático, que es un área pequeñita del cerebro, de apenas 20.000 neuronas, pero importantísima porque aquí es donde se regula tu ciclo circadiano. Esta es la parte de tu cerebro que le dice al cuerpo entero si es de día o de noche, y pone en marcha una multitud de mecanismos cerebrales y corporales diseñados para mantenerte alerta. Si midieras la temperatura corporal de una persona saludable a lo largo del día, verías que hacia las 5 o 6 de la mañana comienza a elevarse, se estabiliza, y por ahí del mediodía se eleva, como hasta las 7 u 8, cuando comienza a oscurecer. El núcleo supraquiasmático le avisa al cuerpo que ya es de noche y las células empiezan a apagarse. La temperatura del cuerpo desciende rápidamente hasta que alcanza su punto más bajo entre las 3 y 4 de la mañana, la hora de las brujas, y luego como en la mañanita, cuando vuelve a amanecer, el ciclo vuelve a empezar. Si midieras mi temperatura corporal, verías algo parecido, pero a otra hora, completamente separada del ciclo del sol sobre la tierra, porque nuestro cerebro es tan listo que luego es medio pendejo, entonces nuestro ciclo circadiano puede adaptarse a otras señales que no sean la luz del sol, siempre que sean confiablemente repetitivas, como comida, ejercicio, temperatura, hasta interacciones sociales como un empleo, porque este ciclo es interno. Es un horario alrededor del cual todas las células de tu cuerpo duermen y despiertan coordinadas. Si no, pregúntale a Sabrina y Antonio de preguntas incómodas, por cierto, síganlos, que cuando vinieron a Monterrey, desde Italia, atravesaron 7 usos horarios, de este a oeste. Esta es una experiencia para la que no evolucionamos los seres humanos. Su reloj interno estaba 7 horas delante de la posición del sol, así que cuando acá eran las 12 de la noche, hora de ir a dormir, sus ciclos circadianos actuaban como a las 7 de la mañana y estuvieran a punto de despertar. Así que no podían dormir hasta las 5 de la tarde porque en Italia y en sus ciclos circadianos ya era media noche, hora de dormir. Así que Sabrina y Antonio se pasaban la segunda mitad del día al borde de la inconsciencia, a punto de quedarse dormidos, hasta que por fin era de noche y podían acostarse a descansar. Pero solo un par de horas porque a la medianoche otra vez su ciclo circadiano le decía al cuerpo entero que era la hora de despertar. Lo único que les ayudó fue la melatonina, que si lo piensas, es la única hormona del cuerpo que te venden en una farmacia sin receta. Déjame repetirlo, la melatonina es una hormona que normalmente se libera en la glándula pineal cuando el núcleo supraquiasmático le dice que ya es de noche. Si tu único problema es el ciclo circadiano porque cruzas tus usos horarios o estudias una ingeniería, puede que te ayude. Pero la melatonina no te va a poner a dormir, la melatonina solo le avisa a tu cuerpo que ya es de noche, que active los mecanismos de los que depende el sueño. Y además este es uno de esos productos menos regulados por el mercado y aunque digan que viva la libertad, cagajo, pues será la libertad de estafar, porque una evaluación científica de varias marcas populares de melatonina encontró que las concentraciones van desde 83% menos de lo que dicen tener en la caja, hasta otras que tenían 478% más. Déjame repetirlo, esto es una hormona. Entonces está peligroso porque si consumes melatonina de manera crónica tu cerebro pierde la capacidad de generar la suya y dependerías de este producto de por vida. Así que cuida tu ciclo. Todos tenemos un ciclo circadiano, pero no todos los ciclos son iguales. Aproximadamente 40% de la población prefiere despertarse muy temprano, al amanecer, y es la hora a la que se sienten mejor. Malditos como los envidio. El otro 30% prefiere levantarse tarde, empezar lento el día y dormirse muy, muy noche. El mundo, recuerda, no es binario, así que el otro 30% está dividido en un gradiente entre estos dos extremos, con tendencias hacia alguno. Pero como nuestra cultura competitiva de Switch busca narrativas fáciles de blanco contra negro, a esta diversidad de humanidades la clasificaremos en solamente dos casillas. Para eso nos alcanzó, para dos. Alondras y búhos. Si eres una alondra o si eres un búho, no tiene que ver con tu actitud ni con echarle ganas. Es genético. Si eres un búho, es probable que uno o más de tus papás eran búhos. Lo mismo si eres una alondra. Y tiene sentido que hayamos evolucionado esta diversidad de ciclos circadianos, porque si toda la tribu primitiva de seres humanos se iba a dormir al mismo tiempo, pues era muy peligroso, tenían que pasar 8 horas vulnerables a los depredadores. Pero si las alondras se van a dormir a las 9 de la noche, y los búhos se quedan despiertos hasta las 2 de la mañana, para cuando las alondras despierten, la tribu pasó colectivamente vulnerables solo 4 horas, en lugar de 8. Hoy, la sociedad está diseñada únicamente para las alondras. Todo empieza temprano así que el empleo y la escuela obligan al 30% de la población a adaptarse a un ritmo de sueño contrario a su ciclo circadiano. En horarios laborales no tendrán un desempeño óptimo porque sus cuerpos aún no despiertan, y para cuando ya andan chidos, pues el jale ya se acabó. Por lo mismo, los búhos sufren de mayor privación crónica de sueño. Por más que intenten dormir temprano, sus cuerpos evolucionaron para otra cosa, y además, cuando estás en un trabajo que te asfixie el alma, es bien fácil desvelarse para robarle un poquito de libertad a la noche, y reclamar de vuelta un poco del tiempo para ti. Pero esto solo hace más grave el problema porque aquí entra el segundo mecanismo regulador del sueño, la adenosina. ¿Te acuerdas que al principio te dije que tenía un podcast sobre el Tao? Está bien chido, es un proyecto que estoy haciendo con Podimo, yo les llevo nuevos usuarios, y ellos a cambio me dan mucho dinero. Desde el video anterior teníamos el plan de utilizar todo el dinero que nos diera Podimo para comprar tierra y construir allí otra civilización. Menos enferma, que mínimo nos deje dormir y tener mañanas lentas. ¿Te imaginas ese lujo? A mí sí me hace que no es mucho pedir. Es más, ni lo vamos a pedir, lo vamos a construir. Pero como decía Pablo Picasso, la inspiración sí existe, solo que te tiene que agarrar trabajando. Pasa igual con las oportunidades. Estábamos buscando tierra donde fundar una nueva civilización, y un amigo inversionista me acaba de contar de un desarrollo económico que podría servirnos. Resulta que en Jalisco siempre ha sido un gran negocio el tequila. Y de un rato para acá, la gente que tiene mucho dinero y quiere multiplicarlo pero no sabe hacer nada, o no tiene imaginación para inventar nada, pues se va por el que consideran que es el camino más seguro, e invierten en el agave. Esta ha sido una catástrofe ecológica, porque tanta gente está invirtiendo en nuevas huertas de agave que ya prácticamente no existe el ecosistema local de Jalisco, lo que solía ser un bosque de estepa semiárida, hoy es literal desierto invadido por monocultivos de agave. Agave hasta donde alcanza la mirada. Ninguna especie evolucionó para sobrevivir en este ecosistema artificial así que también está provocando una extinción masiva de animales. Yo lo vi con mis propios ojos, pasamos por Tequila a Jalisco en camino a ver el eclipse de Mazatlán, y cuando pasamos, el poco bosque que les quedaba se estaba incendiando. Pasamos de regreso tres días más tarde y el bosque seguía en llamas. Siguen deforestando para sembrar aún más agaves. Y eso es una estupidez. O sea, el problema es que esta fue la apuesta equivocada. Porque tanta gente está cultivando agaves que ahora hay una sobreoferta y su precio se está desplomando. El día que mi asesor financiero me enseñó los números, el precio por kilo de agave había caído de 150 pesos a solo 30. Resulta que la industria global de agave necesita consumir al año unas 120 millones de plantas. Pero por la voracidad sin plan ni límites de los capitales jaliscienses, se cultivaron 300 millones de plantas. No hay mercado para toda esa producción. Ahorita los productores de agave están muy preocupados, porque para muchos saldría más caro seguir cultivando el agave que lo que les van a pagar por su producto, así que muchos están buscando vender sus tierras. Esta es una tragedia ecológica, económica, social, terrible por donde lo veas. Pero también es una gran oportunidad. ¿Qué mejor lugar para poner a prueba las capacidades regenerativas de la permacultura que en tierra devastada por la revolución verde? O sea, no solo es una gran oportunidad para explorar cómo podríamos crear una nueva civilización más justa, horizontal y democrática. También es un experimento para diseñar un protocolo de recuperación del suelo y la biodiversidad en todas esas regiones devastadas por la agricultura industrial. Y de todas formas a la sociedad actual no le queda mucho tiempo de vida. O sea, aunque los sueños más descabellados de Henry Kissinger se cumplan y el status quo se mantenga y saquemos a mil millones más de la pobreza, pues serán clase media en el apocalipsis porque nuestra civilización consume muchísima energía solo para mantenerse como está y nuestras principales fuentes de energía fácil de quemar se están agotando. Se estima que en los próximos 50 años las reservas globales de petróleo se agotarán y al carbón le queda aún menos tiempo. Si no encontramos un reemplazo antes, la sociedad se nos va a caer encima. Y no le apuesto a encontrar un reemplazo energético. Yo no le apuesto a esta sociedad. Porque para empezar esta torre de Babel ni siquiera merece mantenerse en pie. O sea, si vives en Santa Fe, si vives en San Pedro, pues igual y si, te va chingón. Pero las grandes masas de la humanidad hoy viven vidas de callada desesperación y ni todo el desarrollo tecnológico del mundo podrá arreglar eso. No podemos ni dormir. ¿No ese es el síntoma más evidente de nuestro fracaso? Necesitamos una nueva sociedad, con otros axiomas, otras formas de interactuar entre seres humanos. Y la apuesta de Carlos Marx es esa de no, el capitalismo llegará naturalmente a sus contradicciones naturales y solito de la nada va a emerger el comunismo. Mal, se equivocó, estuvo mal, falló. La barbarie es la única que emerge solita. La utopía la tenemos que construir. Nuestra apuesta será comprar tierra, construir nuestras casas con materiales naturales, poner cachanubes y biofiltros para el agua, automatizar cultivos para la comida, poner biodigestores para el gas y los fertilizantes. Y ya que tienes casa, comida, agua y energía, ¿qué más necesitas? En términos prácticos eres libre. Esa es la verdadera libertad y no las payasadas económicas de los esclavos del capital. Si además nos hacemos de un protocolo de acción política para defender el ecosistema local que quede, podemos emplear el tiempo y la libertad que hemos conquistado en defender los bosques y crear nuevos proyectos productivos para comprar más tierra, construir más casas, liberar a más gente y con más gente crear nuevos proyectos productivos para comprar más tierra, construir más casas, liberar más gente y repetir el proceso. Compraremos tierra, construiremos casas, liberaremos gente y seguiremos repitiendo este proceso hasta que se acabe la música y caigan las consecuencias del calentamiento global. El público general está muy mal informado de la urgencia de este problema, probablemente haga un video al respecto muy pronto, pero ve a platicar con un biólogo si quieres ver cómo grita de pavor y se arranca los pelos de desesperación. No sabemos qué tan grande sea la ventana temporal que nos ofrece el colapso climático antes de llegar, pero no nos vamos a quedar esperando. Cuando llegue, que nos agarre trabajando en la nueva civilización, y para cuando esta sociedad baja y deshonesta finalmente caiga, pues ya vamos a estar en otra cosa, mariposa, en nuestra propia sociedad, viendo al Tao suceder. Y ese es el plan. Es más, tú nos puedes ayudar. Aquí abajo en la descripción te dejé un enlace para suscribirte al Tao Explicado. Es el podcast que hago con Podimo. Por cada uno de ustedes que se suscriba y pague por lo menos el primer mes, estaremos más cerca de este objetivo. Con tu membresía de Podimo estás ayudándose a realidad estos sueños de emancipación humana. Y de supervivencia, la neta. O sea, si estoy vendiendo un podcast, si estoy haciendo dinero, si lo que tú quieras, pero no se me ocurre otra forma de transitar a un modelo de sociedad que no nos lleve a la extinción. Ese es el problema de fondo. Eso es nada más lo que está en juego. Y mira, si no sobrevivimos como especie, pues por lo menos es el plan más realista que tenemos los milenials de hacernos de vivienda propia. Y ese es el Tao. Esa llama inagotable en tu interior que te mueve sin que la empujes. Que te lleva hacia tu destino. Que no hace nada, pero que sin embargo a través de ella, todo se hace. O sea, claro, el Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao, pero si quieres aprender más de este libro, de esta filosofía, incluso de este plan para la emancipación humana de sus autodestructivas las fuerzas, pues ahí abajo en la descripción te deje el enlace. El Tao explicado.